Los allanamientos fueron realizados en varias localidades de este municipio de San Francisco de Magorís en busca de motocicletas. Así lo refirió el fiscal titular Reyes Victorio. Esto obedece a una inquietud de la población. ¿Por qué? Porque han acontecido muchos robos, algunos de ellos con violencia, y se están practicando en motores. Y por eso nosotros andamos dando respuesta a esa inquietud de la sociedad. Muchas personas han perdido la vida porque los delincuentes, aparte del motor, han atentado contra su vida. Entonces, por eso que tuve este tipo de trabajo que sirve como advertencia para que los dueños de talleres, cuando alguien vaya a reparar un motor o a venderle un motor, le exijan la documentación del mismo, porque en esa falta de prevención se anida el delito. Sí, estamos realizando unos operativos en los repuestos de motocicletas, donde tenemos denuncias que esos tipos de repuestos compran motocicletas y chasis alterados, para luego venderlas como piezas. Ocupamos varias motocicletas con la numeración de chasis alteradas, y motocicletas también que están donde les falta la parte del guía de la motocicleta, para ser depuradas, a ver si figuran registradas en recuperación de vehículos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.